Buenas tardes, vecinos y vecinas de Campillos. Nuevamente, me dirijo a vosotros para trasladar información que, aunque ya se anticipó ayer por la noche, por parte de la Junta de Andalucía, en concreto por el presidente de la Junta de Andalucía, pero es conveniente que, como hasta ahora, utilicemos los canales habituales y fluidos de comunicación para trasladarla de viva voz, a través de, en este caso, mía del alcalde, a la ciudadanía de Campillos. Ayer, concretamente, antes de la presencia del presidente en la cadena autonómica, para hablar de los datos, precisamente recibí una llamada de la delegada de la Junta en Málaga con el objetivo de informarnos de lo que el Consejo de Gobierno, la Junta de Andalucía en concreto, junto, consultados los datos técnicos sanitarios, nos iban a adelantar. Y era que Campillos y los otros 18 municipios del distrito sanitario de la zona norte de Antequera, La Vega, como se llama, pues entramos en una situación de aislamiento perimetral. Eso significa que, durante una serie de días, 10 en concreto, lo que empieza hoy, esta medida, a partir de las 12 de la noche hasta el día 9 de noviembre, pues no vamos a poder salir del municipio, salvo causas justificadas, en concreto, trabajar u otras causas justificadas que deben ser debidamente acreditadas. Esta medida no solamente implica el que los municipios, los 19 municipios de la comarca de Antequera, durante estos días no vamos a salir, no vamos a poder salir del municipio ni entrar, van a poder entrar al municipio de Campillos, en este caso, sino que también no se va a poder entrar y salir de toda la comunidad autónoma a partir de esta noche a las 12. Esto viene propiciado porque la situación en general, aunque unos pueblos tienen más, otros menos datos de contagio, pero la situación en general de toda la comarca, pues preocupa desde el punto de vista sanitario, que tendrá que ver también con la saturación que pueda tener o pueda estar teniendo ya el hospital de Antequera y, por eso, pues toman esta medida que ayer me ha hablado la propia delegada, es que hoy por hoy movilidad significa estar asociada a contagio. Por tanto, hay que evitar situaciones de riesgo y traslado de habitantes de unas poblaciones a otras. En este caso, ya digo, la entrada en vigor será esta noche de esta medida, a partir de las 12 de la noche hasta el día 9. Una implicación que tiene directa es que los bares y los restaurantes tienen que cerrar a las 10 y media de la noche. Esto, hasta ahora, había dudas sobre si las medidas anteriores, como el estado de alarma, iban a afectar a los horarios de establecimiento de gastronomía, bares y restaurantes, y no afectó, pero ya esta medida ya anunció ayer el presidente de la Junta de Andalucía también, que los bares tienen que cerrar a partir de las 10 y media de la noche. Y se sigue manteniendo el mismo horario del mal llamado o conocido toque de queda, es decir, que a partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada no podemos salir de nuestras casas. Esa hora sí que será una hora de confinamiento. Campillos, hemos ido oscilando desde el pico máximo que hemos tenido, los 579 casos por cada 100.000 habitantes, y vamos oscilando. Hemos tenido dos bajadas, después hemos subido otra vez y estamos a día de hoy, según los últimos datos, aunque hoy la página web de la Junta estaba dando errores, pero sí tenemos confirmado ya que hemos bajado de los 400 casos por cada 100.000 habitantes, de manera que estamos en los 390,8 por cada 100.000 habitantes. Eso significa que en los 14 días también hemos bajado con respecto a ayer, que estamos en 431, tenemos 33 casos en los 14 últimos días y 11 casos en los 7 últimos días. Por tanto, el dato en principio es esperanzador porque nos hace que veamos la situación no con tanta angustia, aunque todavía, ya digo, son datos preocupantes porque los datos que tenemos nosotros son incluso más altos de los que tiene la propia comarca de Antequera, que está a día de hoy en 343 casos por cada 100.000 habitantes. Con lo cual, insisto en lo que dijo el otro día, nos encontramos en color rojo, que es de máxima alerta, aún estando bajando, pero tenemos unos datos que preocupan desde el punto de vista sanitario y por eso se adoptan estas medidas. Esta mañana mismo hemos mantenido una reunión con la Junta Local de Seguridad, con la presencia de la Guardia Civil, con la presencia de la Policía Local y Protección Civil para coordinar el cumplimiento de estas medidas, de manera que se establece un protocolo para vigilar las entradas y las salidas del municipio, que, como ya se ha dicho, estarán limitadas desde esta noche hasta el día 9 y, en el caso de que se puedan acreditar las causas por las cuales se vaya a entrar o se vaya a salir en el municipio, habrá que tenerlas debidamente acreditadas. Dicho esto, todas estas causas de excepción probablemente van a ser ampliadas o no, no lo sabemos todavía, hasta que el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que regula esta medida que se va a aplicar, se publique, que a fecha ahora mismo, cuando son las 3 y 5 de la tarde, no está publicado todavía este boletín y, por tanto, vamos a esperar a que se publique para ver cuáles son esas causas de excepcionalidad, pero que, en cualquier caso, lo ideal, como ya decía también ayer el presidente de la Junta, es que evitemos los desplazamientos, que no sean estrictamente necesarios. Nosotros vamos a tener la obligación de no poder entrar y salir del municipio, otras personas de otros municipios van a tener la misma obligación y, por tanto, se trata de, ahora mismo, garantizar que no haya movilidad en los municipios porque, ya digo, la situación sanitaria en la comarca es complicada y, sobre todo, porque se está asociando movilidad a, en este caso, a contagios y, por tanto, es algo que hay que prevenir para evitar males mayores. Desde aquí, siempre tenemos que insistir en lo que siempre hemos dicho, que se extremen las medidas de seguridad, que se extremen la vigilancia y el cuidado de, en este caso, de, bueno, de la base de las manos, como siempre hemos dicho, el uso de la mascarilla, que tan importante ya se ha hecho en nuestras vidas, guardar las distancias de seguridad, todo ese cuidado que debemos tener, debemos, a pesar de que estemos bajando en casos, tenemos que tenerlos, ser extremos en cuanto a la vigilancia porque, ya digo, lo importante en este momento es la vida de las personas, que están muriendo muchas personas y, por tanto, tenemos que intentar que, con nuestro comportamiento individual, pues, beneficiemos a los demás también, ¿no?, aparte de protegernos a nosotros mismos y a nuestro entorno familiar. Y, de hecho, también aprovecho para decir y recomendar que las reuniones familiares se limiten a lo estrictamente necesario y, si no lo es, que no se hagan, porque también se estaba planteando que era uno de los principales focos de contagio que está habiendo en este momento. Por tanto, de nuevo, apelo a la responsabilidad de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas para el cumplimiento de todas las medidas que se están aplicando ahora, que, desde luego, las autoridades, tanto municipales, en este caso, las que hemos adoptado nosotros, como las que ha adoptado la Junta de Andalucía o el Estado, se hacen desde la responsabilidad de preservar un bien tan preciado como es la vida. Y, desde luego, desde el Ayuntamiento de Campillo, pues, tenemos que hacer cumplir estas medidas desde el principio de la lealtad institucional con otras Administraciones, en este caso, la Junta de Andalucía o el propio Estado, y también por parte de la responsabilidad que a nosotros nos toca ahora de tomar estas medidas. Por tanto, ya digo, apelo a la responsabilidad pensando en que, desde luego, cada actitud, cada comportamiento nuestro individual va a suponer una mejora a la situación sanitaria colectiva. Y, por eso, desde aquí también, por supuesto, agradezco la paciencia, pido paciencia también porque esta situación es muy complicada, es muy difícil de gestionar desde el punto de vista incluso individual de las personas, porque es verdad que estamos cansados ya de escuchar, de hablar de COVID desde antes, incluso del 14 de marzo, pero hay que pedir paciencia porque, desde luego, la situación se puede complicar aún más y yo no quiero causar ninguna alarma social, pero, sin embargo, sí es mi obligación pedir prudencia, pedir cautela, pedir que sigamos cumpliendo todas las medidas, no bajar la guardia, no distraernos en ese sentido y, a partir de ahí, pues creo que las cosas pueden ir a mejor. Yo, por lo menos, soy esperanzador y quiero lanzar este mensaje también de esperanza y este mensaje positivo, que cumpliendo las normas de forma individual podemos conseguir el bien común y que la situación mejore entre todos. Por tanto, ya digo, si hay alguna novedad, hoy ya termino, pero si hay alguna novedad con respecto a esta medida o alguna ampliación que se pueda hacer respecto del boletín oficial de la Junta, que está todavía por publicarse, pues lo haremos en futuros comunicados, mañana o cuando se publique, con el objetivo de mantener a la población informada en todo momento y de la forma más rigurosa y más actualizada posible. Buenas tardes. Gracias.